Nosotros abrimos los sumarios correspondientes y los sumarios correspondientes van a establecer el grado de responsabilidad y afectación a la situación. Ahora, no te puedo decir que una persona va a estar, digamos, con una multa de tal monto, otra persona con tal, es un grado de acuerdo al sumario individual. ¿Hasta ahora entonces no se tiene prevista una sanción exacta? No, porque el sumario establece eso. Las multas van hasta 1.500 jornales. El caso dado depende de si la persona se le ha detectado destruyendo todo el volumen de las plantas acuáticas. Es una grave falta, entonces va a un grado alto. Ahora, la extracción es mínima y los golpes que puedan darse también tienen su regulación. Director, ayer, si bien usted ya sacaron un comunicado hoy en relación a este tema, ¿ayer qué pasó, director? Nos consultan también esto porque como que se vieron sobrepasados por la cantidad de visitantes. Sí, acá tuvimos aproximadamente 2.000 a 2.500 personas que vinieron a desbordar esa intención porque no vinieron con el propósito de mirar o observar, sino vinieron al valor de extracción. Por ahí es que se observó que la gente venía y llevaba. O sea, que ustedes se vieron sobrepasados ayer. Evidentemente no hay forma de controlar y el propósito era educar, no repeler o, digamos, reprimir en este caso. Gracias, director. ¿En cuanto a porcentaje, de cuánto estaríamos hablando, de cuánto afectaron? Mayor a un área de 15%. ¿Pero la gente que llevó se va a hacer sancionado de porcentaje igual? Claro, obviamente de acuerdo al sumario. Nosotros estamos recabando la información, la fotografía, los videos, y eso entra dentro del proceso donde se van identificando las personas. No te puedo decir hoy a tal persona está ya sumariada o va a tener esa multa. Corresponde a todo un proceso. Esto no forma parte entonces de un lugar turístico, sino de un atractivo turístico. Es un atractivo turístico que se puede convertir en un área turística, pero si no se interpreta ese valor de conservación, se va a ser depredado. ¿Van a tener efectivos que queden en este lugar para poder proteger lo que resta? La gente de la prefectura, tanto como las fuerzas policiales, van a estar trabajando y también el municipio de Limpio está comprometido. ¿Desde hoy entonces la gente ya no va a poder ingresar como el día de ayer? Bueno, la gente puede ingresar, lo que no puede es tocar la planta. Puede ir a observar la planta. ¿Y si es que llegan a tocar o a extraer? Y es lo que nosotros pedimos a que los propios canoeros, que son los que trasladan, incidan y trabajen con el hecho de protegerlo. Y a raíz de eso nuestra presencia aquí para levantar datos, fotografía y poner a conocimiento de la Fiscalía del Medio Ambiente de la situación que está aconteciendo en el lugar, ya que la especie natural está entre los 10 protegidos. Entonces a raíz de eso nosotros acompañando también la tarea de la CEAN y de la Secretaría del Ambiente. ¿Cómo va a ser desde hoy en más el operativo para evitar que la gente pueda ingresar a quitar esta planta? Por eso le digo, la Comisaría Jurisdicional de Piquetecuella tiene conocimiento de eso. Entonces serían ellos los responsables. Obviamente los superiores tienen conocimiento al respecto y van a poner personal destacado en el lugar.